El Porro Tapado El Porro Tapado El Porro Tapado El Porro Sabanero El Porro Tapado 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 El porro nuestro no. Observe que todos los danzaínes de porros sueltan, gesticulan, avanzan, retroceden, se inclinan, se rectizan, mejor dicho, se transforman. El porro sabanero es elegante, se baila con esa mesura, esa decencia, y lo tienden a llevar más al salón que a la parte de la plaza pública. Ya, ya, o sea, por eso, estamos hablando del porro sabanero, el porro sucreño. Eso. Y el porro cordobés es el porro típico, pues, el porro pelallero, digamos. Bueno, sí, ¿qué yo estoy hablando de...? Maestro, ¿usted encuentra diferencia entre... en el mismo departamento de Córdoba, por ejemplo, las bandas de San Pelayo suenan diferentes a las de Planeta? Sí. Pues es lógico. De un municipio a otro se cambia de identidad más y menos. Ah, sí. Mire que nosotros recibimos mucho la influencia de otras culturas, porque Planeta Rica es un paso obligado del interior a la corta. Y viceversa. Esto no quiere decir que San Pelayo no sea tan bien eso. Pero, San Pelayo no se da más la parte de la tradición. En San Pelayo se trabaja más por la cultura popular que en Planeta Rica. Eso es... La gente que vive en San Pelayo es criolla. Es de allí, es local. La gente que vive en Planeta Rica es venida. Costella, migraciones, ¿no? Sí. Maestro, ¿y por qué se considera Pelayo? Bueno, Pelayo no es la cuna del porro, porque el porro, digamos que es regional costeño, ¿verdad? No se sabe dónde nació. Ninguna zona o pueblo en particular puede apropiarse de ser la cuna del porro. Yo digo que este dinero musical surge espontáneamente en toda la costa del Caribe, recibiendo la influencia. En Pelayo se mantuvo la tradición de las bandas. Sí, eso sí es cierto. Se mantuvo la tradición de las bandas. Y estas, en su repertorio, oyeron el porro y le hicieron su estatus especial, su formato exclusivo. Pero eso no les ha dicho que porque el porro la tuvieron las bandas de Pelayo, nació en Pelayo. El porro es más viejo que las bandas. El porro nace en las caitas. Sí, así es. Maestro, ¿usted qué recuerda? ¿Cuál, en qué año se grabó? ¿Fueron las primeras grabaciones de las bandas? O sea, grabaciones ya de industria, como industria geográfica. Según los estudios últimos, se dice que las bandas Pelayeras surgen en los años 1902 a 1905. A principios del siglo pasado. Sí, a principios del siglo pasado. Bueno, y que ya empiezan a grabar después de la violencia esta que no... Eso puede ser a finales de los 50, maestro. Sí, más o menos. Ahí surgen la banda, la banda Bajera, Bajera de San Pelayo. Eso fue de las primeras, ¿verdad? Sí, fue de las primeras. La Bajera. ¿Y cuál otra recuerda usted así, vieja? La banda, primero se hizo la Bajera. Brotón, La Ribana. Ah, sí, se hizo primero. Ribana porque me decía a un barrio arriba de San Pelayo. Entonces, como se fueron creando muchos músicos, ya no había cupos en la banda, entonces fue un barrio en el barrio abajo. Y cuando eso, aquella se llenó, entonces bombaron la del centro. Entonces hubo tres bandas, Ribana, Bajera y Central. Pero la primera en grabar fue la Bajera. Después grabó la Ribana, la Central, perdón. Yo creo que la Ribana nunca llegó a grabar. Maestro, pero por ejemplo en el Atlántico, en Repelón, en otros pueblos también hay bandas. Sí, bandas, pero estas no tocan mucho porro. ¿No? Estas tocan a otros ritmos más alegres. Más influencias de carnaval. Sí, son más rumberas. Ah, ya, ya. Más festivas, más... Y tienen otra conformación. Usan tumbadoras, usan maracas. Aunque a las bandas nuestras ya, a través de las escuelas, les hemos metido saxofón. Mi banda tengo un hijo que toca saxofón. Él estudia con Julio Castillo. Y ya termina educación básica, como es básica, en música, el próximo año. Entonces, hace parte... Bueno, maestro, un mensaje así, de pronto, para la nueva generación, o a alguien que... ¿A qué le diría con respecto a la música sabanera, de banda? ¿Usted cuáles son sus, digamos... Pues, todavía tienen mucha vida, pero... ¿Usted qué le diría a la nueva generación con respecto a la música sabanera, de portovesa? Bueno, mi mensaje es más que todo la investigación. Porque la juventud no está bien informada de sus valores, de su riqueza cultural. El porro es un aire musical. Yo diría que una cultura musical que hay que investigar profundamente, con seriedad. Porque allí hay una riqueza que el músico contemporáneo no ha logrado descubrir. Y que le toca, le compete a la juventud investigar. Porque el porro, que está lleno de esa trienia, lleva para todas las generaciones... Tiene, pues, preparado un espacio. Un espacio para que le... Para que le... Lo pulan, para que le cambien el... El concepto que tenemos de esa música. Entonces, los jóvenes sabrán que el porro no le hace daño a la sociedad. No deteriora al hombre. No lo corrompe. Antes, por el contrario. Lo dignifica. Lo hace respetar. Lo hace sentir más colombiano. Más caribe. Y, por qué no decir, más cordobés. Claro. Maestro, se me ocurre una preguntita. ¿Qué relación tiene esta música de bandas de viento? Con la ganadería, con las fiestas patronales. ¿Por qué siempre las temáticas hablan del toro, del compadre no sé qué, de Arturo García y esas cosas? O sea, en un principio, eso era lo que se manejaba. Este, oye, quiero que me menciones, quiero que me saludes, quiero que me dediques. Entonces, el que tiene el poder económico, siempre ha manejado la cuestión. O sea, que en el deporte también se ve eso. Entonces, el jugador, cuando hace el gol, aquí muestra su camiseta y lleva un mensaje de saludos, de esa gratitud. Entonces, pero ya los polos están dejando esa temática. Yo te cuento que mi repertorio, en un principio, fue así, pero después no. Yo cuando nació la polémica en el Congreso de la República, si se aprobaba la eutanasia o no, sí o no, yo aproveché ese tema y le dije, no le apliquen la eutanasia al porro. Se lo dije a la emisora y se lo dije a la sociedad. Hice un porro y me gané un festival. No existe la explicación por qué ha querido aplicar al porro la eutanasia. Si el porro tiene el sabor, el sentimiento y la tradición de nuestra raza. Déjenlo morir de viejo, porque mi porro no le hace daño a la sociedad. No es enfermo terminal, es mi cultura. ¿Para qué aplicarle muerte sin piedad?